¡Vancouver prepárate! El Reventona Club en el centro de Vancouver ¡Presenta! Dos cañonazos de este fin de semana Este viernes 21 de septiembre El Grupo 10-4 La mafia es peligroso Con todos sus corridos chacalosos Y la presentación del Grupo 10-4 Le mandaba cartas Le escribía poemas Y el sábado 22 de septiembre La reina del pueblo Graciela Beltrán Que si somos amantes El Reventona Club El lugar que llegó para quedarse ¡Gracias!